¿Cuáles son los pros y los contras de cada uno? Mire, yo conozco a Germán Vargas hace mucho tiempo y a mí me parece, y hay que decirlo, hizo una labor muy importante en materia de infraestructura, en el tema de la vivienda, mostró que era un buen ejecutor, eso genera, por supuesto, confianza. En el caso de Iván Duque, yo fui el ponente y quien le ayudó a sacar adelante la ley de Economía Naranja, por ejemplo, es un hombre también al que respetamos mucho. Ahora, la decisión va a pasar por la esfera de qué es lo que le sirve al país, esa agenda programática que vamos a plantear, se van a comprometer a liderarla, van a aceptar incorporar en su programa de gobierno, esos temas que el conservatismo defiende como la agenda de soluciones que le hemos planteado al país. Hablemos de los contras. Bueno, no, yo creo que contras, Iván, que es un hombre inteligente, formado, capaz, a quien yo respeto mucho, pues también tiene que salir a mostrar que esa falta de experiencia en lo público no es un tema que de pronto pueda afectar la decisión de darle el primer cargo de la nación, ese puede ser como uno de los temas que uno se pregunta. ¿Y en el caso de Germán Vargas? Que es muy cascarrabias y que en el tema de la conformación de equipos ese carácter a veces le juega malas pasadas. Gracias. 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 Gracias.